La situación aquí en Míguez, en el municipio, lo que tiene que ver también con la parte sanitaria. Sí, así es. Primero que nada, muchas gracias por la visita y por estar al tanto siempre de todas las novedades. Bueno, en lo que es la situación sanitaria actual del municipio de Míguez, contamos con 7 casos activos y 37 casos en estudio. Información del grupo de salud de anoche 5 de abril. Esta información siempre la estamos actualizando todos los días y la recibimos de primera mano del grupo de salud de Míguez, que trabaja en coordinación con el grupo de salud de Montes, a quienes les agradecemos también por mantenernos siempre informados y en diálogo directo de la situación sanitaria. En ese sentido también hay una agenda COVID. Exactamente, la agenda de vacunación COVID-19, que muchas personas han estado accediendo en las distintas franjas etarias que se han ido habilitando, también desde el municipio hemos estado desde que comenzó la agenda COVID-19. Los funcionarios del municipio han estado a la orden también para ir agendando a las personas que lo necesitan. En ese sentido estamos agendando a través del 43.17.2004. Y también hemos habilitado un 092-595-806, que es el celular, allí se pueden estar comunicando a través de llamada, de mensaje de texto o de WhatsApp. Y también los estamos agendando a través de las agendas que ya están funcionando en la órbita del Ministerio de Salud Público. ¿El Comité de Emergencia Local? El Comité de Emergencia Local se ha mantenido funcionando como siempre, además de la asistencia alimentaria que se brinda todos los meses. También en la semana pasada, Semana de Turismo, Semana Santa, se estuvo brindando una asistencia alimentaria que consistía en entrega de meriendas, de alimentos no procesados, o sea, para preparar en los hogares, donde se estuvo llegando una cobertura de 70 menores, un adulto por familia, iba lunes, miércoles y viernes, que estuvimos poniendo esos días de entrega de meriendas a levantar para los menores de su núcleo familiar. La verdad que fue una iniciativa que tuvo mucho apoyo de los vecinos y de los comerciantes, a quienes les agradecemos porque se llevó adelante con donaciones y también agradecemos a los voluntarios que nos dieron una mano a la hora de entregar las meriendas. ¿El funcionamiento del municipio y la atención al público? El municipio, desde que comenzaron las nuevas medidas y que se mantienen vigentes, recordamos, para toda la población, hasta el próximo lunes 12 de abril, ha estado funcionando con una guardia administrativa para la atención telefónica, para evacuar algunas dudas de los contribuyentes que a veces nos consultan. Hay algunos trámites que todavía no se han podido realizar, hay otros trámites que está la posibilidad de poder realizarlos online también, a través de la página de la Intendencia. En ese sentido, los funcionarios del municipio de Miguez han estado y están a las órdenes para brindar asesoramiento y orientación a los contribuyentes que lo necesiten. Les recordamos que nos pueden llamar al 4317 a 2004 en el horario de 9 de la mañana a las 15.30 horas, que allí se va a estar brindando el asesoramiento que necesiten. También recordarles el tema de las agendas COVID, que estamos a las órdenes para agendar a las personas que tengan algún tipo de dificultad a la hora de ingresar a las agendas. Y también recordarles que a partir de mañana, miércoles 7 de abril, también vamos a estar realizando, aquí en el local del municipio de Miguez, venta de guías de Dicose, que ha sido una preocupación y un interés de los vecinos, sobre todo de la zona rural, que es muy amplia en el municipio de Miguez. Bueno, a todos informarles que a partir de mañana, miércoles 7 de abril, se va a estar realizando también la venta de las guías de Dicose en el municipio de Miguez.